Todo el mundo, todo el mundo Los de atrás, los de atrás, los de atrás ¡Galeño! ¡Como dicen! ¡Toro! ¡Libre! ¡Lumbre! 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 De romántica luna, el lucero que es leno De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y aquí el gano que canta, en valles que se levanta Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira ¡Lumbre! 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 Lumbre! ¡Lumbre! 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 Y la manito arriba, arriba Y los caleños me van a hacer una bulla ¡Que viva Cari, mi joven! ¡Cari! ¡Viva Cari, mi joven! ¡Mi Cari también! ¡Gracias!